Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del programa En qué sociedad vivir, que tengo la suerte y el honor de dirigir. Como siempre, se consta de cinco apartados y el primero es una pregunta en busca de respuesta. La pregunta que hoy hemos salido a la calle en busca de respuesta es la de que ¿se ha planteado usted alguna vez si lo superior puede salir de lo inferior? Es decir, ¿es algo característico solo de la sociedad occidental moderna? Una idea en que de lo más insignificante, de lo inferior, se va formando lo más importante, lo superior. Pero para ver hasta qué punto esta forma de ver las cosas que, insisto, solo existen en la sociedad occidental moderna, está inoculada o está impregnando la concepción de la vida de todos nosotros, hemos salido a la calle y hemos formulado esta pregunta. ¿Se ha cuestionado usted alguna vez si de lo superior puede, perdón, si de lo inferior puede salir lo superior? Algo así en ese estilo, pues por ejemplo la información que tenemos ahora con internet no es la misma que podríamos encontrar antiguamente con libros, periódicos y todo esto. Es una idea, pero vamos, más así. Los ordenadores, por ejemplo, uno desde hace 30 a 40 años que era un tecladito que se enchufaba a la televisión e iba con un casete y los de ahora que te los encuentras ahora incluso así pequeñitos de todo. Entonces el tema de informática y las tecnologías más bien. Lo inferior surja de lo superior, pues el agua de mar, por ejemplo, la desalinización del agua. Bueno, los coches, ¿no? No sé. Un coche antiguo antes, por ejemplo, las manivelas, ¿no? Antes eran de darle vueltas y ahora todas son eléctricas, por ejemplo. ¿Se te ocurre, tío? En la fotografía, al revés. Bueno, a ver, yo sí, yo sí, yo sigo utilizando lo de antes, pero es más para mí que cara al público, ¿no? Porque yo soy… la fotografía de película, el carrete y el digital de ahora. No sé, con la forma de vestir mucha gente, por ejemplo, yo qué sé. Desde es que visten a lo retro, no sé. Otra no me viene a la cabeza. Para mí no sabría responderte. Lo superior, tanto como comida como esto, creo que hemos disminuido en calidad, porque antiguamente se comía mucho mejor que ahora, la verdad. Ahora, no sé, hamburguesas, comidas totalmente que no nos sirven para nada. Sí, las cocinas de leña y… a este paso, sí, no, no te rías. Sí. En las ventas estas de montaña, la buena alubiada se sigue haciendo, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo. Que no lo sigue, tampoco te rías. No, hombre, es que es complicado. Es una pregunta que tampoco… ¿Sabes? Hoy en día… Yo creo que todavía hay muchos hombres que son monos. Entonces, creo que sí que ascendemos del mono, evidentemente. Pero creo que todavía no todos somos sapiens. Creo que todavía muchos están monos, todavía. Bueno, depende de la persona y depende del mono. A veces un mono es superior a una persona y otras veces al revés. Eso está bastante claro hoy en día. Tal y como el mundo y el país, pues a veces son mejores los monos. A mí me parece que es una idea que es totalmente creíble. No podemos… o sea, descendemos de los monos porque la evolución es esa. Pero vamos, no me creo el rollo de que ha venido un hombre y creo un árbol. Tenemos que descender de algo. O si no, no sería evolución. Bueno, eso es una idea que hay, pero no se está seguro de eso, ¿no? No sé, porque dicen que ha descendido también de una célula, que tal. Es diferente. Bueno, si ha descendido en mono. O de un tipo de mono, ¿no? Tiene que ser de un tipo de mono para mí. Hombre, tampoco… no sé hasta qué punto es… porque es muy, muy concreto eso de que venimos del mono, ¿no? Se supone que tenemos muchas coincidencias con un chimpancé, con un… pero bueno, ahora… no sé. La verdad es que es una pregunta un poquito delicada. Oye, puede ser. La evolución, oye. Pero bueno, igual la evolución nos lleva al final a ser eso. Es decir, vamos a llegar a un momento en que esto haga gata croc y empecemos otra vez de cero. Bien, las respuestas creo que ilustran bastante claramente que se ha interiorizado, y es lógico, la idea de evolución con la que esta sociedad ha ido impregnándose y ha ido impregnando lógicamente a cada uno de sus habitantes. Es muy interesante que, aunque aparecen ejemplos concretos de la vida diaria en que se apunta que cosas del pasado eran mucho mejores que las actuales, que la alimentación era más sana, que la forma de cocinar era más correcta, que la energía… se aprovechaba la energía existente sin tener que recurrir a cosas que nos llegan de otros y, por tanto, nos hacen depender de otros. Pero en el momento en que estos reconocimientos de que las cosas no necesariamente han mejorado, y mi respuesta me parece que es clara, es al revés, no es que no hayan mejorado, es que han empeorado, cuando se habla de si no habría que cuestionar esto de que el hombre desciende de un mono, pues lo que va saliendo es, bueno, esto es la evolución. Es decir, esto es lo que nos han explicado y, por tanto, se supone que es cierto. Esta sección de la pregunta en busca de respuesta, pues al hacer preguntas un poco complejas, también hacen que las respuestas sean complejas o sean confusas y sean sugerentes. Claro, si una pregunta es banal, la respuesta también es banal, que es lo que suele ocurrir. Al ser las preguntas complejas, las respuestas son sugerentes y yo lo que cierro esta parte de hoy es diciendo que, y anunciando para más adelante, que en contra de este bombardeo queda por evidente la evolución resumida en que el hombre desciende de un mono, pues resulta que hay bastantes cuestionamientos que casi no circulan a esta afirmación. Esta idea de la evolución implicaría la existencia de fósiles, de residuos que argumentasen, que diesen base a la idea de una evolución que pasa de una especie a otra especie. y hay investigadores que afirman, jugándose su carrera e incluso más cosas, pues que tales pruebas no existen, que sí que hay pruebas de evolución intraespecie dentro de la misma especie, pero no hay explicación ni pruebas del paso de una especie a otra especie y, por tanto, no hay explicación ni pruebas del paso ascendiente desde el mono hacia el hombre. Queda esto en el aire y con eso ya doy paso a la siguiente sección, que es Testimonio. Testimonio Nuestro invitado de hoy significa una novedad en la sección Testimonio que, como ya saben ustedes, aparece en programa tras programa. ¿Y por qué es una novedad? Porque, a su vez, él tiene su propio programa dentro de Bealia TV, un programa que se llama Espacio Sano. Nuestro invitado se llama Ezequiel Cabado y es el director de la Fundación para la Salud Geoambiental. Es una persona de amplia trayectoria y, precisamente, para entender mejor cómo actualmente está implicado en el tema, en el importantísimo tema de la salud geoambiental, la primera petición es que nos haga un resumen de esta trayectoria. Ezequiel, bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, empezaremos diciendo que yo soy licenciado en informática. Estuve dando clases cuando todavía no había la Facultad de Informática en Barcelona. se daba en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Diagonal, si te acuerdas. Tú eres catalán, yo también. Yo estaba al otro lado de la Diagonal. Estabas al otro lado. Y, a partir de ahí, pues, estuve trabajando en empresas muy importantes. Mencionaré solamente algunas, como puede ser Caprabo, Autoservicios, como director de organización y proceso de datos. Ahí di un salto a una empresa americana, Armstrong, que se dedica, o se dedicaba a los techos esos que vemos en los aeropuertos, que se insonorizan, que son de escoria de roca, de lana, de mineral. Y, a partir de ahí, estuve como 12 o 14 años y luego di un salto a Estados Unidos. Ahí me dediqué, pues, a montar empresas en todo el mundo. Principalmente, bueno, Asia, porque era un mercado emergente en aquel momento. También Europa. Quizá fueron 35, 36 países, no lo tengo exactamente controlado, pero fueron muchos, la verdad. Entonces, la trayectoria es más extensa de lo que yo creía, entonces. No, es bastante extensa, sí. Y la última fue, dado mi experiencia internacional, pues, me uní, me contrataron para una ONG de ámbito internacional, con base en Barcelona, y que fui como director para Estados Unidos, con base en Miami. Entonces, allí pude apreciar lo que era trabajar para una fundación, para una ONG. Y la verdad es que, bueno, con muchos esfuerzos, pero se trabajaba muy bien. Me gustaba. Entonces, volví otra vez a España y otra vez a la empresa privada. Pero no era lo mismo. No era lo mismo. No era lo mismo. Me gustaba más lo que era una fundación, trabajar para los demás, etc. Hasta que vino la Fundación para la Salud Geoambiental del Grupo Silver Salud, y me ofrecieron, debido a toda la experiencia, etc., pues, dirigir la fundación que ahora estoy dirigiendo. Lo cual me cautivó y, bueno, aquí estoy. O sea, digamos que fuiste viendo la calidad distinta que había. La calidad de trabajar en una empresa a trabajar en una fundación. Una empresa privada, donde lo que se persigue es un beneficio, simplemente, es un beneficio, pues, de financiero, de dinero, que se haga más dinero todos los días. O lo que, la diferencia que hay entre eso, o dedicarse un poquito también a los demás. Es decir, yo he llegado a una edad, como a mucha gente, cuando yo he trabajado en Miami, pues había gente, por ejemplo, el director de Miami Herald me dijo, mira, yo voy a colaborar todo lo que pueda con tu fundación, porque yo ya he recibido mucho, la vida me ha dado mucho, y ahora me gustaría mirar un poco a la vida de lo que me ha dado a mí a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá eso ha sido un poquito lo que me ha pasado a mí, y por eso me he unido, pues, al proyecto de Silversalud en el plano de la Fundación para la Salud Geoambiental. ¿Puedes explicar a nuestros espectadores cuáles son los problemas más graves de Salud Geoambiental? Bueno, yo, lo que sí me gustaría, primero, explicar a qué nos dedicamos, y luego te explico los problemas que tenemos. Inicialmente, nosotros nos quisimos dedicar a lo que son las radiaciones naturales de la Tierra. Para el que no lo sabe, pues la Tierra, desde que el mundo es mundo, se rige por unas fuerzas naturales que emanan de la Tierra, fuerzas electromagnéticas, que son las que dan la vida, porque si no, no habría, estaría todo muerto, no habría vida. Pero resulta que, debido a estas fuerzas naturales, pues hay puntos que no son buenos, son geopatógenos. Por ejemplo, tú estás en tu casa, y tienes una planta en un sitio determinado, y resulta que no vive, no vive bien, o se queda como si fuera de plástico, o incluso se muere. En cambio, la corres un metro hacia la derecha o hacia la izquierda, y esa planta resucita, por decirlo de alguna manera, y empieza a brotar y empieza a vivir bien. Eso quiere decir que está en un sitio geopatógeno. Puede ser un cruce de líneas de fuerza, puede ser una corriente de agua, puede ser cualquier cosa que le está afectando y que nosotros no sabemos. Eso mismo que le afecta a esa planta, pues nos puede afectar a nosotros y que no sabemos. Tú habrás oído, o te pasará a ti mismo, o a gente de tu entorno, pues no sé, que se levanta por las mañanas y dice, ay, que estoy cansado, no he descansado bien, no duermo bien desde hace un tiempo, unos días, no sé qué, me duele la rodilla, me duele los riñones, tienes algún tipo de dolencia, y no sabes por qué, porque te hacen analíticas, vas al médico, a la seguridad social, en fin, donde vayas, y te dicen, no, no, usted lo tiene todo bien, etcétera, pero tú sigues con eso. Entonces, eso es tan sencillo como tener una medición de las que hacemos nosotros, una medición de dónde estás durmiendo, estás pasando el más tiempo de tu vida, y resulta que estás encima de, pues no sé, de una chimenea telúrica, o de un cruce de líneas de fuerza, agua, etcétera, ¿no? Lo que llaman las redes de Harman y de Currie. Harman, de Currie, todo eso, hay varios tipos de líneas de fuerza. Entonces, eso se cura, pues no, nada, sin colgar ninguna cosa rara en la casa, simplemente, pues corriendo la cama un poquito, a derecha o izquierda, como hemos hecho con la planta, ¿verdad? Aunque no sea estético. Aunque no sea estético, ¿no? A veces, bueno, a veces, simplemente pones la cabecera donde tienes los pies y tampoco queda mal, lo único que quizá tienes que cambiar, pues los enchufes, porque resulta que tienes que levantarte a enchufar la lámpara, pero bueno, haciendo eso, pues la mayoría de las veces, a menos que sea una casa, pues que esté, pues encima, en fin, de un sitio muy malo, ¿no? De todas formas, mejor que los enchufes estén lejos de la cabeza. Sí, y sobre todo, si no tienen la toma de tierra bien aplicada y todo eso, porque a veces nosotros vemos en los enchufes que tiene la toma de tierra, pero simplemente está en el enchufe, porque luego la pica, el carbón y todo eso, pues está, pues nada, que está seco y no actúa, está en el enchufe, pero en realidad no actúa. Bueno, inicialmente nos dedicamos a eso, y estuvimos un tiempo, pues dedicándonos a eso, buscando, incluso nos contactamos con gente de Estados Unidos, con gente de la Unión Soviética, con gente de Bélgica, con gente de Cuba, que son, están muy adelantados en este tema, y, pero, ¿qué ha pasado? Que, debido a las nuevas tecnologías, la tendencia ha ido más a lo que son las radiaciones artificiales más que a las naturales. Es decir, ahora la gente, nosotros tenemos una página web, pero la gente nos pregunta más sobre las radiaciones artificiales. Por ejemplo, la gente nos pregunta, dice, oiga, es que tengo una antena delante de casa, una antena de telefonía, y yo creo, y yo creo que me está afectando. Entonces, nosotros, pues, intentamos ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo que es el efecto nocebo, que es decir, cuando tú crees que algo te afecta, pues ahí empieza el problema ya, aunque la antena no esté actuando, esté apagada, dijéramos, por decirlo de alguna manera, pero ya eso, ya, es el origen, ¿no? Lo inverso del efecto placebo, que ayuda a mejorar el nocebo, hunde. Efectivamente, hunde, efectivamente. Entonces, debido a eso, nosotros nos dedicamos más a lo que es las radiaciones artificiales, tanto la telefonía como la wifi, incluso la baja frecuencia, que son las líneas de alta tensión, etcétera, y que tantos problemas están dando, o por lo menos se está viendo que están dando ahora mismo, especialmente en los niños. En los niños se está viendo que si tú trazas una, haces un croquis de toda la gente que está, o todos los niños, sobre todo, que están, que han contraído algún tipo de leucemia, y están muchos de ellos, no todos, naturalmente, pero muchos de ellos están cerca de una línea de alta tensión, ¿no? Entonces, nosotros, ahora mismo, estamos más, más que nada, dedicados a eso. Porque, de hecho, probablemente, es mucho más abundante ya las radiaciones artificiales que las naturales. Eso, sin ninguna duda. Para ponerte un ejemplo, y no te voy a poner muchos más, pero para ponerte un ejemplo, de telefonía móvil en España, tenemos 2,6 aparatos por habitante. O sea, si eso lo multiplicas por cuarenta y tantos millones, pues tenemos casi, o más de cien millones, perdón, más de cien millones de aparatos de telefonía en España. Con lo cual, eso es, vamos, una barbaridad que nadie se lo hubiera pensado hace quince o veinte años, ¿verdad?, tener tantos aparatos. ¿Dónde está el problema que nos encontramos nosotros, como tú preguntabas antes? El problema que nosotros nos encontramos es en el escepticismo, nos encontramos también con el problema de los intereses, y explicaré cada una de las cosas, y nos encontramos también con el problema de la ignorancia. El escepticismo es el que dice, no, 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 esto no está demostrado, esto es una falacia, esto es que ustedes tienen algún interés determinado en propagar que las radiaciones pueden ser nocivas para el ser humano, etcétera, etcétera, y, bueno, tenemos que, no diría que luchar, porque, al final, pues, la verdad saldrá a flote, como siempre. Tardará diez años, es posible que tarde diez años en darnos cuenta como tardó, pues, el amianto, el tabaco, yo qué sé, todas estas cosas. Estas observaciones escépticas vienen más de la gente de la calle o de gente en situación de poder? Bueno, yo no, claro, yo no quisiera acusar a nadie directamente, pero yo te voy a decir que no vienen ni de la gente de la calle, ni de, ni de organismos oficiales, ni de la calle. Lo que viene de gente que se dedica, su profesión es esa, ¿sabes? La profesión es declararse escéptico, naturalmente están pagados, pues, la mayoría de ellos por empresas que tienen intereses en ese tipo de declaraciones o incluso de notas de prensa o de blogs que se dedican a ello. Y, por otro lado, está lo que son las propias operadoras, por ejemplo, en el caso de telefonía, las operadoras de telefonía o las generadoras de energía, pues, en ningún caso, no hay solo, no hay ni un solo caso que admitan que posiblemente, que posiblemente puedan afectar a la salud. Todas dicen que no se ha demostrado nada y que ellos están trabajando y que incluso los hay que dicen que las radiaciones de la telefonía o de las líneas de alta tensión son incluso hasta beneficiosas para la salud. Y te voy a contar una anécdota, no voy a decir quién es, pero en la Junta de Andalucía yo me reuní con una empresa de electricidad porque teníamos un problema en un pueblo de Andalucía, de Granada, concretamente, con un niño pequeño que tenía leucemia. Los padres creían o creen que era debido a una línea de alta tensión que pasaba muy cerca de su casa, tan cerca que se podía tocar la línea con un palo de escoba, podías tocar los cables, y fui a ver, pues, al defensor del pueblo, que la verdad es que me atendió muy bien, fui a ver a varios y uno de ellos fue el director general de una de las compañías eléctricas más importantes que hay en Andalucía. Entonces, el hombre, muy bien, me atendió muy bien, con mucha educación y me dijo que incluso la gente que trabajaba dentro de lo que son los centros de transformación, los transformadores que antes estaban fuera de las poblaciones, tú y yo nos acordamos que estaban fuera de las poblaciones, pues ahora muchos de ellos están en los bajos de los edificios y están en los bajos porque es lo más cómodo cuando hay que instalarlos o desinstalarlos, no hay que subir a ningún piso ni están enterrados. Entonces, él me dijo que la gente que trabajaba ahí dentro estaban incluso mejor de salud que los que estaban fuera. Claro, eso, pues bien, lo dijo él, yo no tengo pruebas para refutárselo, pero el sentido común me dice que eso no es natural, y al no ser natural, pues el ser humano no está acostumbrado a este tipo de radiaciones y quizá dentro de mil años o quinientos años el ser humano se acostumbre, nuestro organismo se acostumbre a estas radiaciones y vivamos con ellas. Pero, desde luego, que esté mejor, que esté igual, pues mira, hasta me lo creería, pero que esté mejor que uno que no esté ahí dentro, no. Seguramente no irá a vivir encima de estos transformadores. Seguramente que no, seguramente, no, seguramente que no, seguro. Seguro que no, porque él, estoy seguro que antes, muchos de ellos te voy a decir una cosa, que luego cuando no estás hablando con ellos de una manera oficial, te dicen, ¿quieres que te diga una cosa? ¿El teléfono de verdad que es malo? Porque yo, a veces, cuando estoy hablando mucho rato, me duele la cabeza, o noto que se calientan los tejidos, o no sé qué, tal, pero eso ya te lo dicen cuando, cuando no es una cosa oficial, sino cuando ya estás tomando un café... Cuando dejan aparecer un poco su humanidad. Efectivamente, sí, a veces se les escapa, dijéramos, porque no es... Es primera reacción, es ceticismo. Segundo... Segundo, es el interés que pueden tener las operadoras de telefonía, o en fin, los que generan este tipo de aparatos, o los que generan incluso la energía, electricidad, etc. Luego, el último, el otro de los problemas que tenemos, que es grave, ese quizás es el más grave de todos, es el de la ignorancia. Pero cuando digo ignorancia, me refiero a la ignorancia de nuestra clase política. ¿Por qué? Porque en el caso de los políticos, yo lo entiendo, que los políticos no tienen por qué entender de radiaciones, ni electromagnéticas, ni eléctricas, ni magnéticas, ni todo esto. Pero lo que sí se le presume a un político es el sentido común. Entonces, el sentido común, que como sabemos todos, y lo hemos dicho un montón de veces y repetido, es el menos común de los sentidos. Cuando hay una reclamación, por ejemplo, por parte de un usuario de telefonía, o por parte de un usuario o un colectivo de energía eléctrica, porque le pasa un tendido eléctrico cerca de su casa, pues, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, pues vamos a ver el Ministerio de Industria o el ministerio correspondiente, pues que designe un comité o un grupo que asesore o que mire o que investigue el porqué de todo este tema. Claro, si tú te vas a cualquier ministerio, ellos no tienen aparatos, incluso, si me apuras, no tienen ni técnicos especializados en este tipo de casos. Entonces, ellos acuden a quien más sabe, ¿sabes quién más sabe de todo este tema? Las empresas. Pues las empresas, las empresas que son las que saben las radiaciones, el nivel de radiación que están emitiendo y el nivel legal que están emitiendo. Y ahí es donde quiero ir a parar. Entonces, ellos van, en el caso, para ponerte un ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, dicen ellos que tengo, pues, unos límites de radiación que entiendo que son superiores a lo permitido porque me duele la cabeza, porque me siento mal, etc. Entonces, se hace todo este proceso de ir a hacer una reclamación, una denuncia, va para el ministerio, entonces ellos se encargan, va a parar y viene una operadora o quien sea de telefonía. Entonces, ellos miden y miden durante seis minutos. Durante seis minutos miden lo que hay en esa casa, entonces ellos sacan un promedio. Sacan un promedio. Yo no soy técnico, pero más o menos es así. Entonces, el problema no son esos seis minutos y el promedio. Lo que se debería hacer es 24 horas y sacar los picos de la radiación. Sacar los picos. Porque realmente los picos son los que te están influenciando, los que te están perjudicando. Sí, alterando. En el caso de que se altere, porque todos los estudios nos llevan y toda la gente que está estudiando dicen que hay que estudiar más. ¿Por qué? Porque la telefonía, en este caso concreto, está muy joven para ver los resultados. Hay gente que ha estudiado y tiene notas y tiene resultados de que influye, digiéramos, altera por lo menos las células, etc. Pero ellos lo que hacen son seis minutos, sacan la media y entonces el nivel sale muy por debajo. O sea, esto es una trampa tecnológica, digamos, un truco. Sí. Y lo que me parece escandaloso es que resulta que en lugar de tener que ser las empresas las que demuestren que lo que se va a meter en la vida no es perjudicial, tengan que ser las personas más sensibles, pero todas reciben estas agresiones medioambientales, las que demuestren que se están mal y que la causa de sentirse mal son estas nuevas cosas que se han introducido. O sea, se invierte en lo que se llama la carga de la prueba. Tendrían que ser ellos los que demostrasen que es inocuo y no al revés, ir contra corriente, sin dinero y sin medios, diciendo, no, no, oiga, que yo soy víctima de estas agresiones, pero es que todos lo son, aunque yo sea más sensible, toda la población y sobre todo los niños, como apuntabas antes. Sí, efectivamente. Bueno, en el caso tuyo y mío, por ejemplo, en el caso de la telefonía, pues eso nos va a afectar, por no sé, una cuarta parte de nuestra vida, pues habremos estado hablando por teléfono, por teléfono sin hilos o por teléfono móvil, ¿no? Pero en el caso de los niños, pues los niños habrán estado toda la vida, toda la vida, toda su vida hablando por teléfono. Y los hay que antes de nacer ya están hablando por teléfono, porque tú habrás visto en el metro, en el autobús, en fin, en muchos sitios, que las madres embarazadas llevan colgado el teléfono móvil, pues para que sea más cómodo, no sé, pero claro, cuando llama a alguien o cuando suena el teléfono, el que contesta realmente es el niño, ¿no? El primero que está recibiendo la radiación es el señor, que es cuando más radiación está recibiendo. Entonces eso, es posible, es posible, fíjate tú, yo estoy abierto a todo, es posible que no sea malo, pero lo que sí es, desde luego, no es bueno. Es decir, eso no alimenta ni son vitaminas ni nada de todo esto, ¿verdad? Bien, el tiempo ya se nos acaba, solo creo que ya hay bastante literatura científica que está apuntando a los peligros de las radiaciones, pero que hay que abrir espacio, porque están siendo marginadas estas investigaciones. Sí, de todas maneras, yo quisiera dejar muy claro una cosa y es que, repito, que los problemas que nos encontramos, no nosotros, sino todo el mundo que está un poquito preocupado por este tema, es las operadoras, es los escépticos, perdón, los escépticos, las operadoras o las generadoras de energía y nuestra clase política que, bueno, está desinformada y además, pues yo creo que le importa poco en estos momentos con la que está cayendo, ¿no? Bueno, pues nos toca a nosotros actuar, los telespectadores tienen más elementos para ello. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Y ya entramos con esto en el siguiente espacio del programa, que es como qué hacer para acabar con el SIDA. Para acabar con el SIDA, una cuestión importante sería que se hiciese accesible a la población, y en particular aquella fracción más inquieta intelectualmente y vitalmente, una serie de libros y de documentos que, de manera muy abundante, existen en inglés, en alemán, en francés, pero que desgraciadamente no han sido traducidos al español. Es decir, ayudaría mucho a terminar con el SIDA el que se instaurase, se abriese y se consolidase una colección que se titulase precisamente Acabar con el SIDA. Y en este sentido tengo una buena noticia, porque esta colección se está poniendo en marcha. Esta colección se está poniendo en marcha a partir de dos de los libros importantes que convendría tener en español y que ya estarán disponibles probablemente para el mes de marzo. El libro del doctor Henry Bauer, catedrático y decano emérito de una facultad politécnica, lo que hace es recoger las cifras oficiales de los CDC, los Centers for Disease Control, los espectadores que han ido siguiendo esta sección saben que los CDC fueron quienes construyeron este monstruo llamado SIDA a partir del año 81, pues han cogido las estadísticas oficiales de los CDC de personas que han dado positivo a los test del SIDA, lo que se interpreta erróneamente, falsamente, interesadamente, se interpreta como están infectadas por el supuesto VIH. Y ha cogido también las estadísticas oficiales de los mismos CDC de las personas consideradas casos de SIDA, personas a las que estando enfermas se las coloca la etiqueta de caso de SIDA. Y estas estadísticas las superpone, las superpone geográficamente, las superpone por tramos de edad, las superpone por sexo, las superpone por raza y con que se encontró, al superponer, que no coinciden para nada. Lo cual, este libro, con todo aparataje estadístico que se pueda exigir, demuestra de forma irrefutable que el supuesto VIH, suponiendo que exista, que el VIH no sería la causa del SIDA. El segundo libro es de una periodista veterana inglesa, Janine Roberts, que tiene el mérito, este libro, de haber hecho públicos por primera vez, en junio del 2008, haber hecho públicos tres documentos que demuestran que el doctor Gallo hizo fraude científico en los artículos que le publicó la revista Science el 4 de mayo de 1984 y que son considerados los artículos científicos de referencia, los originales, los primeros, donde supuestamente se demuestra que el VIH es la causa del SIDA. Que estos dos libros pasen a estar accesibles es un gran avance y otros más, que no tengo tiempo de comentarles, pero otros más están preparándose y lo que haría falta es más editoriales, grandes o pequeñas, que se sumen por medio de coediciones, por medio de colaboraciones, etcétera, que se sumen para conseguir que esta colección tenga mayor fuerza, tenga una continuidad, una frecuencia mayor también y una mucho mejor difusión. Y ahora entramos ya en el siguiente apartado, que es modernidad o tradición. El aspecto que quiero abordar hoy es si el consumir es algo característico de la sociedad occidental moderna o algo que normalmente es otro tema en el que no se reflexiona, algo que siempre ha existido. Desde un punto de vista tradicional no se consume. La única sociedad que consume es la occidental moderna, porque consumir es algo especial, es algo cualitativamente distinto a todo lo que se había hecho anteriormente. Es un tipo de relaciones del ser humano con las cosas cualitativamente distintas. Aquí se suele decir que se consume comida, se consume bebida, se consume música. Bueno, se nos ha puesto la etiqueta de que somos consumidores. Yo hace años que deje de consumir. Lo que hago es comer, beber, oír música, tocar desgraciadamente poca. En todo caso, los platillos y una cucharita. Pero lo que sí, bailar. O sea, consumir es una forma especialmente destructiva, descalificativa, descualificadora de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos con las cosas que nos rodean. Esta idea es una idea que les invito a profundizar, a pensar y ojalá que me escriban alguna carta, un email proponiendo alguna reflexión que se les haya ocurrido a raíz de esta pregunta sobre modernidad o tradición. Consumir es un invento a la sociedad occidental moderna y para nada es algo que se haya hecho anteriormente ni se sigue haciendo en, por lo menos, zonas importantes del resto de civilizaciones distintas a la occidental moderna que afortunadamente siguen existiendo sobre el planeta. Y entramos ya en la quinta y última sección del programa de hoy, que es la no noticia. En la no noticia cuento con la colaboración inestimable de Pablo Fernández. Pablo, bienvenido. Confío que te vaya gustando la experiencia y que me vayas acompañando en las futuras secciones de la no noticia. Recuerdo a los espectadores que la idea es que cosas que deberían, hechos, acontecimientos que deberían ser noticia, pues resulta que no aparecen y, en cambio, y por eso nosotros lo recogemos en esta sección. Pablo, en su anterior contribución, dejó en el aire algo que había ocurrido con la melatonina y hoy nos lo explicará. Muy buenas. Pues por recapitular un poco lo que tratamos en el anterior programa, era esos movimientos por parte de la industria farmacéutica que hace sobre productos de laboratorios naturales o de venta en herbolarios, herbolisterías, intentando acaparar el mercado con cosas que antes eran de libre venta y sin ningún tipo de... o con otro tipo de normativa, desde luego, asociado no a la industria farmacéutica, sino al ámbito de las terapias naturales. Estuvimos hablando del caso de los oliglementos y la retirada de algunos de ellos y se nos quedaron muchos productos en el tintero, como fue la melatonina. Este me parece especialmente interesante porque no solo ha tenido polémica aquí en España, sino en Estados Unidos. Pero bueno, por abreviar un poco y no irnos tampoco a la situación histórica de qué ha pasado en el extranjero, la situación de, antes que nada, para que la gente entienda o los que no sepan lo que es la melatonina, es una hormona producida por la glándula pineal en el cerebro y por otros tejidos que como hormona generada por el propio cuerpo humano y por otros organismos vivos, como son las algas o algunos... Bueno, pues como al ser un elemento natural no es patentable. Y el problema de base es que la industria farmacéutica española intenta acaparar con todos esos productos que pueda rentabilizar de algún modo. Entonces, la polémica viene desde que se descubrió a finales de los años 50 el uso de la melatonina. Se fue aplicando, sobre todo y quizá con un mal uso, a los problemas de insomnio. Mucha gente se automedica, digamos, desde el herbolario comprándose el producto de melatonina, a veces combinada con pasiflora, con valeriana o con otras hierbas que se supone que ayudará a vencer los problemas de insomnio. El problema de base con esa automedicación, digamos, es que la melatonina como tal no quita el insomnio. El insomnio o la recuperación del sueño es un efecto secundario derivado de la regulación de los ritmos circadianos, que es en lo que sí actúa la melatonina, la regulación del organismo en ese sentido. Sí, lo que nos estás diciendo es que la melatonina tiene efectos positivos mucho más amplios que el más reconocido que es en relación con la melatonina. Exactamente, tiene muchísimos más que tienen que ver contra el envejecimiento celular o con sistema reproductivo y demás. Pero bueno, por no entrar con mucha profundidad en eso, lo interesante de esto es ver como a lo largo de los años, en cuestión de 20-30 años, ha habido muchísimos cambios en la regulación de eso. Y lo curioso es que es en España, porque en Europa se ha seguido siempre una línea más o menos continua de planteamiento. Entonces, hasta 1996 la melatonina se vendía libremente y como suplemento alimenticio. En 1996... ¿Pero este es su estatus en Europa también? No, lo que tengo yo es como toda la escaleta de tiempos, digamos... Sí, sí. Pero en Europa has dicho que no ha cambiado, ¿cuál sería...? En Europa ha sido más... En Europa sí se puede vender como producto alimenticio. Vale. Lo que ocurre en España es que en 1996 el Ministerio de Sanidad es cuando la constitución... ...por primera vez un fármaco, ¿vale? Y prohíbe la venta libre, que era hasta ese momento, que podría ser en tiendas de productos naturales y demás. Entonces, eso es curioso, porque claro, la gente que ya consumía melatonina en ese momento, se tenía que ir al extranjero, en Andorra, Gibraltar o en los viajes al extranjero, para comprarla, poder consumirla, para ese tipo de personas a las que realmente sus problemas de insomnio sí vienen derivados por eso. Pero no es la única causa de insomnio la falta de producción de melatonina. Entonces, luego, diez años después, esto fue en el 96 cuando se corta la venta libre, porque se considera fármaco, diez años después, en el 2006, aparece un... Vale, se deja... Perdón. Encuentro un artículo en el que es un texto del Ministerio de Sanidad y Consumo Español de 2006, que dice que son muchos los estudios que avalan las excelencias terapéuticas de la melatonina. Sin embargo, en España no se autoriza su venta, ni siquiera como complemento dietético. La melatonina, entonces, queda distribuida en todos los países, salvo en España, porque nuestro Ministerio es el que saca un comunicado diciendo que no se desconocen de todos los efectos secundarios, no se sabe si puede tener secuelas... En fin, digamos que hay un triple eje aquí, que es el consumidor, los organismos públicos, las administraciones públicas y la industria farmacéutica. En el año siguiente, la Agencia Europea del Medicamento sí permite comercializar el fármaco en Europa. Entonces, el problema es que España se tiene que adaptar a esa normativa europea y solamente permite la venta de melatonina como medicamento a partir de una marca de un solo laboratorio. El problema es que, en ese momento, el resto de marcas ya estaban todas funcionando, digamos, por circuitos en negro o de venta en B a través del extranjero, digamos. ¿Qué pasa después? Que en el 2009 hay un laboratorio italiano que sí está autorizado a producir suplementos alimenticios de melatonina de venta en Italia y otros países europeos y dicen, pues bueno, si nosotros podemos vender en cualquier país de la Unión Europea, desde el momento que existe la libre circulación de mercancías en Europa, pues vamos a vender también en España. Con lo cual empieza a haber un conflicto de normativas a nivel nacional y a nivel europeo. Entonces, esto al final, ya ves, simplemente del 96, 2006, 2007, 2009, hay cambios de legislación en cada momento. Cuando el medicamento se vendía de uso farmacéutico, se le estaba dando un valor de unos 40 euros de mercado. Con lo cual es muy peligroso que se autoricen ventas de suplementos alimenticios como son los de este laboratorio italiano que los empieza a vender aquí en Herbolarios. Así, en el 2010 vuelve a haber otro cambio aludiendo a aquel primer texto escrito que el Ministerio de Sanidad publicó años antes. Y bueno, básicamente el desorden viene ya cuando se provoca la retirada absoluta de todos los productos de venta de melatonina, se vuelve a regular una vez más y en el 2011 lo que se concluye es, de cara a la información pública y que se puede decir, digamos, es que es la concentración. Las farmacias van a poder vender productos con mayor concentración y los herbolarios tienen que venderlos con menos cantidad. Y lo que ocurre es que sí que está demostrado que lo que sí le permiten al producto de herbolario como suplemento alimenticio es un gramaje de 1,9 miligramos. Y eso está demostrado que no es suficiente para que los receptores de melatonina se pongan en marcha, digamos, para estimularlos y, en conclusión, como producto no se puede llegar a... O sea, que se hace una trampa, que aquello que se permite comercializar será descalificado por quien lo use, porque no notará la mejoría que si lo comprase en la farmacia mucho más caro... Claro, en la farmacia irás con receta y teniendo mayor gramaje te tomas una pastilla. Si tienes que comprarlo por tu cuenta en herbolario, te tienes que tomar tres para que te haga el mismo efecto. Entonces, digo las cifras aleatoriamente porque no sé exactamente los gramos. Entonces, el problema de base de esto, además, es que hay otra cosa que es lo que no se dice, que han puesto una normativa del sustrato en el que se tiene que producir la melatonina para venta de consumo. Es tan caro que a los laboratorios naturales no les compensa hacerlo. Con lo cual, resumiendo, que es lo que interesa, resumir las ideas, el problema es que parece que la industria farmacéutica española quiere acaparar demasiados productos y es completamente ilógico porque no se puede dar licencia farmacéutica a un producto que previamente se ha prohibido su venta, no se puede dar licencia farmacéutica a un producto si no se declara previamente medicamento y no se puede dar licencia farmacéutica a un producto farmacéutico de algo que no lo es porque no se puede patentar porque es una hormona. O sea, que realmente han creado una situación kafkiana, quien sale perjudicado de esta situación es la persona que podría beneficiarse. Efectivamente, porque el erbolario se lava las manos porque no quiere meterse en problemas con la legislación, deriva a la gente que se la compra en la farmacia, en fin, que es... De lo que has dicho, me ocurre una reflexión ligando con el invitado que hemos tenido hoy, de que así como a la melatonina se le pide pruebas que demuestren que no tiene efectos perjudiciales, resulta que a todas las empresas y todas las técnicas electrovolucionantes que se están aplicando masivamente, no se les pide que demuestren que no son perjudiciales para la población. O sea, doble vara de medir según quien sea el que domine la situación. Como siempre. Muchas gracias. Un placer. Y con esto cerramos ya el programa de hoy y les invito para la próxima sesión de En qué sociedad vivir. Gracias. Gracias.